Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Miliko, vamos a divertirnos un rato con Guardian Tales. Estoy ya, creo que es lo último, porque viendo lo que me queda aquí, creo que es lo último que me queda conseguir la fase número 18. Vamos a entrar ya directamente. A ver, a ver qué nos dé para esta fase 18, que no sabemos dónde estamos ni para qué estamos. Y nada. A ver, vamos a conseguir esto de aquí. Entiendo que tengo que hablar con esto. Puedes ver una grieta para colocar un objeto debajo de la estatua. Coloca el relicario tal, que sale, esto es del mundo 15, la fase 19. ¿Vale? Entramos. Aquí hay un montón de diarios, vamos a leerlos. A ver qué dice esto. Era natural que pareciera que la investigación de la familia real de Canterbury la había realizado una sola persona. Porque una sola persona, Lily, había realizado la investigación a través de la sucesión. Por muy específicamente que Lily hubiera investigado a través de la sucesión, eso no explica esta enorme cantidad. Tiene que haber un secreto algo desconocido. Reina Adelina. Adelina. Hola, Agui. Yo huí de la ceremonia, pero acabé volviendo un día después. La gente que vivía fuera del castillo no llevaba una vida próspera, pero sí pacífica y feliz. Si la profecía no se cumple por culpa de mi desviación, la humanidad caerá en la ruina. No puedo jugarme la existencia de todos para mi propia y efímera felicidad. Si yo tengo que resistir por mi cuenta y ya, únicamente yo, reina Isabela. ¿No hubo ni una sola reina que intentara evitar la ceremonia? No. Siempre hubo quienes no podían aceptar la ceremonia por miedo a perderse a pesar de la educación obligatoria recibida desde la infancia. Sin embargo, no podían evitar el destino que ya se había decidido. La ceremonia no era más que una herramienta para aliviar los efectos secundarios después de que Lily robara el cuerpo. Dicho de otra manera, aún teniendo en cuenta los efectos secundarios, Lily puede robar el cuerpo sin la ceremonia. Para evitarlo, se necesita un poder que rivalice o supere al que ella tiene. Esto es imposible hasta para la más poderosa alma, alma guerrera de todos los tiempos, Kaden. Siendo realista, es imposible evitar la ceremonia Adelina II. Adelina II, ojito. Para que los humanos ganen la guerra contra los invasores, la profecía debe cumplirse. Lo he visto, lo he visto, el horrendo futuro que tendrá la humanidad si nos desviamos de la profecía. Los seres malignos llamados invasores quemarán nuestro mundo y nos utilizarán como ganado. Lily no se equivocaba. No podemos desviarnos de la profecía si nos desviamos de ella en lo más mínimo. El mundo caerá en manos del invasor. La ruina del mundo, el mundo en un bucle. ¿Qué problema hay con eso? Comparado con la humanidad criada como ganado por los invasores en un mundo que no cae en la ruina, probablemente sea mejor un mundo en el que gane la humanidad y caiga en la ruina. Cristina III, el deber real. Cuando llegue el momento profetizado, la reina de Canterbury traspasará el trono a la siguiente generación y se preparará para la ceremonia. Una vez realizada la ceremonia mediante la espada del campeón, como intermediaria, la propietaria del cuerpo perderá la conciencia y una nueva dueña se apoderará de él. El nombre de la nueva dueña es Lily. Mediante esta ceremonia, la familia real de Canterbury ha guardado el secreto absoluto y la transmisión del conocimiento. No porque no queda mucho tiempo hasta que pueda escribir así. No soy Lily, sino Beatriz. Esta maldición conservada por los antepasados, no por un fantasma. ¿Puedo no? ¿Puedo no? ¿Podemos cortar esto? Reina Beatriz. Vamos a ver qué nos dicen aquí. ¿Cómo pudo esta criatura convertirse en una variable que cambiaría el mundo? En la realidad, lo correcto, eliminar a esa criatura para suprimir la variable. Madre debe de estar, no. La reina Lily debe de estar equivocada. ¿Cómo va a poder esta pequeñaja quebrantar la profecía de que los humanos triunfan sobre los invasores? No obstante, si la reina Lily tiene razón, ¿qué debo hacer? Yo que pertenezco al linaje real de Canterbury, no puedo eludir a mi destino. ¿De verdad debo renunciar a esta niña? ¿A esta niña? No. Tiene que haber una manera. Tiene que haber un ser más poderoso que supere a la reina Lily. Reina Camila. Vale. Conseguimos aquí ya todo. Vale. Vamos a abrir esto. El orito me da igual, la experiencia la verdad me viene bien para terminar de subir a estos. Y esto para mejorar. Pues con esto parece que tenemos todo. Bueno, vamos a coger el regalo de completar 100% del mundo, que creo que lo he completado. Esta fase se podría llamar biblioteca o algo así. Pero bueno. Fase número 18. Fase completada. Conseguimos los 100. Y obtenemos el premio de esta MK99 trucada. No tenemos ninguna subfase pendiente. Y está todo conseguidito. Es que es una barbaridad lo nuestro. Vale, chavales. Vamos a ver. No puedo... Vale. Puedo mejorar estos. Puedo mejorar los que... Eh. Mira, se me acaba la batería. Así que lo voy a ir dejando por aquí. Tenemos ya todos o muchos al nivel máximo. Y el resto nos falta romper el límite que me tengo. Mira, pues sí que tengo para subir alguno. Y nada, vamos a coger donde está. Aquí. Esto. Las gemitas del atuendo. Y ya veis que tengo pocos atuendos. Porque no me gasto las gemas en eso. Intento conseguir todos los personajes. Que me faltan un par. Nada más. Realmente que me gasto las gemas. Hoy me gasto una barbaridad. Pero ya veis que me falta Odile. Detectivo privada que acaba de salir hace nada. Y Safira. Caballera. Dragón. Playera. Pero no tengo suficiente de esto para... Para comprarlo. Así que, pues nada. Tendré que seguir echando mis gemitas y demás a esto. Y con esto y un bizcocho. Espero que os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto. En el siguiente vídeo. No me falléis. Chau.